Arrancha el león, en hoy. Arrancha el león, Menchu Camilo. Arrancha el león, en el bastón. Te veo elegante, Menchu. ¿Qué llevas puesto? Pues llevo una camiseta de diseño exclusivo, hecha para este segundo aniversario por nuestra mirada Miriam Artola. Que realmente, no sé, la vida cambia, ¿no? Y ahora estáis aquí sentadas y sentados y el año que viene, pues igual, como sucedió con Miriam Artola. Miriam hizo una recogida gráfica de lo que sucedió en el primer aniversario de 12 miradas. Ella estuvo ahí la hora y pico de la charla escribiendo y dibujando sin parar. Y poco después le decimos, jo, que eres una joya, te vamos a fichar así que cuidado, de verdad, personas y miradas de la sala. Porque igual el año que viene cualquiera de vosotras y vosotros está aquí. Esta camiseta es un recuerdo para las 12 miradas, para cada una de las 12 que estamos en activo. Y va a ser también el recuerdo que entreguemos a las personas que van a estar compartiendo debate con nosotras. Y también a las personas que estéis aquí en la sala que habéis escrito post en este blog colaborativo 12miradas.net. Así que es un regalo precioso, ¿verdad, María Pastor? Pues sí, pues es una hermosa manera de reflejar todas las satisfacciones que han supuesto estos dos años. Sí, es un placer ver a todas y todos los amigos y las amigas que habéis venido esta tarde, casi de verano, a estar aquí durante este tiempo. Así que muchas gracias, de verdad, por acompañarnos presencialmente y actualmente cada semana en nuestro blog. Y gracias también a otras muchas personas que nos estáis siguiendo desde las pantallas en otros lugares a través de Twitter. El hashtag que queremos que utilicéis para compartir este evento más allá de esta sala, más allá de Bilbao, es Amo Adía, 12miradas. Así que esperamos que estéis estudiando y nos queréis dormir, nos queréis dormir. Esperamos que en día a Twitter también compartáis nuestra alegría y nuestro placer y nuestro agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que tengamos hoy aquí este acto. Es verdad, tenemos que darle las gracias. Pues vamos allá. A Uesegira, Ureba Besleak. Bilbojo Budala, Ayuntamiento de Bilbao. A Uesegira, Ayuntamiento de Bilbao. A Uesegira, Ayuntamiento de Bilbao. Consultoría artesana en red. Muchísimas gracias, Bilbao. El transgénico ultra fija. Te queremos una... La ensayista Pilar López Díez escribía en 2005. Existe la violencia de género, el acoso en el trabajo y el tráfico de mujeres y niñas con fines de prostitución. El par femenino dobla al masculino. Nuestros salarios son más bajos y nuestros empleos precarios. Falta mucha ayuda en el trabajo reproductivo. Escasea la presencia femenina en el poder político, económico y judicial. Y en las imágenes construidas sobre las mujeres, estas son un objeto sexual para la complacencia de los hombres. Sumisas, pasivas, serviciales, sonrientes, indulgentes y comprensivas con las actuaciones masculinas y muy limitadas a su rol tradicional de esposas y madres. La periodista francesa François Lamour, que es presidenta de una asociación de mujeres directivas de medios de comunicación, dice esto en la web de su asociación. Parece que hemos conseguido romper el techo de cristal. Constatamos, no obstante, que en su lugar ha aparecido otro techo, este de bambú, tremendamente flexible pero resistente, que no se quiebra jamás. Para hablarnos de esto, está hoy con nosotras por videoconferencia Isaias Lafuente, desde Madrid. Le agradecemos su presencia virtual, ya que la presencial no ha sido posible. Por favor, dentro de Skype. Chabla Cogel, Ana Eros Arbe, María Fuente y Miren Martín.